Muy buenas tardes, esta mañana dio inicio la exposición dedicada a la seguridad de la frontera, un lugar para ofrecer y resaltar la tecnología más avanzada y recursos para proteger la frontera de la mejor manera. Pistolas, chalecos, antibalas, cámaras de seguridad y vehículos todoterreno. Fue lo que más de 500 expositores mostraron a todos los asistentes el día de hoy. Darle la oportunidad a la gente de que vea este tipo de exposiciones ayuda para que la comunidad entienda más a fondo los temas, en este caso la inmigración y la frontera. Por 12 años, agentes federales, estatales y locales quienes trabajan cerca de la frontera asisten a esta exposición con el propósito de actualizarse y poder desempeñar mejor su trabajo. Es algo nuevo para nosotros con la tecnología que está saliendo para que nosotros podamos utilizar todos los recursos que la patrulla de fronterizas y el gobierno nos puede ayudar combatiendo crimen en la frontera y muchas otras cosas. Este agente llegó desde la ciudad de Zapata, Texas, cerca de la frontera para ponerse al día. Sí es necesario para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo mejor y tratar de tener el condado o los condados en la frontera y la gente segura que estamos haciendo el trabajo bien y se pueden mantener contentos y seguros que estamos vigilando. Según él, aunque Zapata sea un pueblo pequeño, la seguridad siempre es prioridad para los agentes. Zapata es como cualquier otro pueblo, el crimen sube y baja pero nunca descansa, tenemos que estar todos entrenando diariamente y mantenernos bien vigilantes y mantener la gente de cualquier condado segura. Este no es el único evento de su tipo ya que existe otra exposición que se enfoca en la seguridad internacional y la seguridad en la frontera con Canadá. La exposición se llevará a cabo hasta el viernes terminando con una demostración de algunos de los productos presentados. Es todo de mi parte, Melissa Barrasa, Univisión.